...sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la vida, no hay que seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya de jugador, y si es perdido, pago y te voy Rebete soy para el lazón y su cadera fechó el amor Yo soy un gorrión viajero, y el mundo entero fue mi ambición Igual que van los aplausos hacia el pico Si alguien me pone el pie, no sé, que mi amor se fue Yo iré, yo iré, yo iré, mientras las naves me ven con que pensar Si no dices alguna pena, me llegamos a los ojos Y surgen desde la dormida, aquellos labios siempre tan rojos me afirmo Se me contaron, y en la jota te apalé Mi vida está en la milonga y sé que bailando me moriré Rebete soy para el lazón y su cadera fechó el amor Yo soy un gorrión viajero, y el mundo entero fue mi ambición Igual que vamos a hacer el pico, si alguien me pone el pie No sé, en él, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las dos me ven con qué Me bailando mientras las dos me ven con qué Me bailando mientras las dos me ven con qué Muchísimas gracias Juan y Rafa por tanta esta oportunidad Un aplauso para Mariana Quintero, para Kelly y María Alejandra